Buenas Eric de Villarribas, aquí en España. ¿Qué tal? Tu debut de la Vuelta, ¿cómo llegas? ¿Cómo te ves? Bueno, con muchos ánimos, con muchas ganas. Mi primer año como profesional, estar en una gran Vuelta, en un gran Tour. La verdad que motiva mucho, da muchas ganas de, bueno, hacer un poco de presencia, el mejor papel posible dentro de lo que se permite. Y nada, regalarle al equipo presencia por ahí en alguna fuga, intentar buscar posibilidades y nada, por ahora el objetivo va a ser ese. Y bueno, terminar esta Vuelta la verdad que va a ser muy importante. Un Uruguayo en la Vuelta, aquí se ve raro, ¿no? ¿No es habitual? Sí, sí, sí. Soy el tercer Uruguayo en participar. Este, antes lo hizo Héctor Roldán y después del Fabrizio Ferrari, por el Caja Rural. Bueno, ahora me toca a mí estar aquí. Este, espero marcar historia un poco para el ciclismo de mi país, para este equipo también. Y bueno, que la Vuelta me dé una linda sorpresa. En Uruguay, ¿el ciclismo cómo se vive? ¿Es muy diferente a lo que tenemos aquí en Europa? Sí, 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 sí. Es un ciclismo más tirando amateur, con, bueno, poco apoyo la verdad. Se hace lo que se puede, es un ciclismo que intenta tener un nivel dentro de lo que se puede bueno y, bueno, tener participación también fuera. Ahora está, creo que, bueno, sí, Mauricio Mareira en Portugal, que estuvo antes aquí también en la categoría procontinental. Ahora está Tomás Silva también en amateur. En estos últimos años hemos emigrado un poco para afuera. También está Pablo Bonilla de Uruguay en amateur. Y bueno, esperemos que el futuro de este ciclismo aquí en Europa sea mejor, crezca un poco más y a ver otro ciclista en una gran vuelta. Para entrenar de normal, ¿dónde resides y demás? ¿Dónde vives habitualmente? Ahora en Burgos. Tiene allí una estadía para los ciclistas en la ciudad de Burgos y, bueno, por ahí resido un poco y este año he estado ahí. Para presentarte, ¿tus inicios cómo fueron? ¿Fueron en Uruguay desde pequeño, montando, o cómo fueron tus inicios en tu adolescencia, en ciclismo? Bueno, empecé porque, bueno, mi viejo y mi abuelo eran ciclistas, así que eso vino desde pequeño. Y, bueno, con cierta edad, después de intentarlo en el fútbol, probé el ciclismo y la verdad que, bueno, se llevaban a sangre, la verdad. Empezó desde pequeño y ahora estoy aquí. Sí, pero bueno, empezó ahí, gracias a mi viejo, a mi abuelo. Y comparar con otros corredores más jóvenes, ha sido paso a paso, ¿no? A tu edad, has estado aquí en el calendario español, ahora llega la vuelta, ha sido quemando etapas, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad es que crecer en el ciclismo ahí en Uruguay tiene poca fuerza y no tiene mucha repercusión por aquí, por estos lados. La verdad que destacar ahí es complicado hacerte ver. Tuve apoyo de mucha gente, de amigos, como, bueno, mi entrenador hoy, que es Agustín Margareth, con mi amigo también Gerardo Castro, que fueron gente que impulsó mucho mi carrera deportiva hacia aquí. Y, bueno, tuve la suerte de estar aquí, como tú dices también, quemando etapas, dando participación también en Amater, luego llegando aquí, gracias también al equipo Cortizo, que hoy hace parte de Burgos. Y, nada, ahora toca demostrar en esta categoría, demostrarme a mí mismo también de hasta dónde puedo llegar y ver qué me depara. Como corredor, ¿cómo te defines? Es una incertidumbre todavía. Espero que este tipo de carreras me vaya poniendo en mi sitio, que me vaya también haciendo ver qué tipo de corredor soy y supongo que en un futuro definiré mejor mi perfil de ciclista. ¿Y la llamada del Burgos cómo fue? Gracias a mi equipo Amater, el Cortizo. Ellos hicieron posible que yo esté aquí. El Burgos vio que también había hecho un buen año en Amater y, bueno, por suerte hoy estoy aquí con ellos, viendo qué tal este año y a ver qué depara el siguiente. Y ya la última, ¿algún referente en el ciclismo, algún corredor preferido que te guste, Gran Miles? Bueno, cuando estaba en Uruguay, cuando todavía llegar aquí a categorías Amater y, bueno, llegar aquí era un sueño, era solo una motivación más. Ver las gran vueltas y a Alberto Contador, ese era un grande y lo vi mucho. Me motivó mucho a seguir soñando y a creer que es posible estar aquí. Y, bueno, me motivé mucho de él. Muchas gracias, Ari, suerte. Gracias a ustedes.